Saludos a mi hija, con mi hija, ¡saludos! Saludos a mi hija, con mi hija, ¡saludos! Saludos a mi hija, con mi hija, con mi hija, ¡saludos! Saludos a mi hija, con mi hija, ¡saludos! Saludos a mi hija, con mi hija, ¡saludos! ¡Gracias! 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 ¡Qué honor de Margarita! ¡Listos! ¡Ahora sí para abajo! ¡Otro sexy! ¡So sexy! ¡Ya! Vamos a quitar, repítulos Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! ¡Listo, Kermin! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.